Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a crear este hermoso vestido a crochet que ya han visto y me han pedido por aquí en esta imagen de los niños que rifamos hace un par de semanas, me los han pedido por Instagram, así que aquí ya está el tutorial, lo único que le faltaría es las mangas que a lo largo del video también se las enseño cómo hacer si gustan y pues nada, los materiales se los dejo en la descripción del video y vamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es tejer un anillo mágico o punto deslizado, nudo deslizado y ahora haremos 23 puntos cadeneta. Luego de que terminemos las 23 cadenetas vamos a subir una para poder tejer en esta última que habíamos hecho, aquí hacemos una y en esta tejemos. En esta vamos a tejer el primer punto bajo Y por el resto también vamos a tejer todos los puntos de cadeneta en punto bajo. Ya llegué al último punto, tenemos 23 puntos bajos en total, vamos a subir una y dos cadenas, vamos a girar y ahora vamos a tejer todo en punto alto o vareta, que es tomas el hilo, sacas, pasas por los primeros dos y luego por los otros dos. ¿Listo? Vamos a tejer 3 de punto alto, aquí ya hicimos el primero, vamos con el segundo, el tercero. Ahora vamos a tejer un aumento triple de punto alto, entonces en el siguiente punto vamos a tejer el primer punto alto, en el mismo punto otro punto alto y en el mismo punto el tercer punto alto. Ahora vamos a tejer otro punto alto, ahora vamos a tejer otros 3 puntos en cada punto, uno, en el siguiente, uno, en el siguiente, uno, ahí vamos con los tres. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple, uno, dos, y tres. No importa si unen los hilos, no importa si unen los hilos, como me pasó a mí, aquí luego los pueden esconder. ¿Listo? Ahora vamos a tejer 6 puntos, uno en cada punto. Uno, en el siguiente, uno, en el siguiente, el dos, en el siguiente, el tres, en el siguiente, el cuatro, en el siguiente, cinco, y en el siguiente, el número seis. Ahora volvemos a tejer un aumento triple, tres puntos altos en el mismo punto, tejemos nuevamente tres puntos solitos, uno en cada punto. En el siguiente punto tejemos otro aumento triple. Y los tres últimos puntos los vamos a tejer con punto alto, uno en cada punto. Una vez que terminemos, vamos a subir otras dos cadenas, girar, y vamos a tejer cuatro puntos altos, uno en cada punto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. En los siguientes cinco puntos vamos a tejer un punto en cada punto. Ahora, en el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. aprovecho un aumento triple. Ahora tejemos cinco puntos bajo, uno en cada punto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. Y luego, en el siguiente punto vamos a tejer un aumento triple. Luego Heritage weéis a tejer un aumento triple. Y vamos a terminar esta vuelta tejiendo los 4 puntos altos que nos sobran. Para la siguiente vuelta vamos a subir 2 cadenas, vamos a girar y lo primero que vamos a tejer es 5 puntos, 1 punto en cada punto. Luego de los 5 puntos en el siguiente punto vamos a volver a tejer el aumento triple de punto alto. Luego del aumento triple vamos a tejer 7 puntos, 1 punto en cada punto. Luego de los 7 puntos vamos a tejer en este punto el aumento triple. Vamos ahora luego del aumento triple con 10 puntos bajos, 1 en cada uno de los puntos. Luego de los 10 puntos bajos, 1 en cada punto vamos a tejer nuevamente aquí el aumento triple. Luego del aumento triple volvemos a tejer 7 puntos bajos, 1 en cada punto. Luego de los 7 puntos nuevamente aquí tejemos un aumento triple. Y luego del aumento triple de este punto en los siguientes 5 puntos tejemos esos 5 que nos faltan. Cuando lleguemos al final de la vuelta vamos a subir 1 cadena, vamos a girar y vamos a tejer 7 puntos bajos en los primeros 7 puntos, 1 en cada punto. Luego de que terminemos los 7 puntos bajos vamos a subir 6 puntos cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir estas cadenetas en el punto número 17 de la vuelta anterior con un punto bajo. Entonces aquí habíamos hecho hasta el punto 7, contamos el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en el punto 17 unimos. Tejemos tejiendo 1 punto bajo. Y luego de ello en los siguientes 13 puntos vamos a tejer 1 punto bajo, 1 en cada uno. Al llegar al punto número 13 nuevamente subimos 6 cadenetas al aire. Aquí vamos a contar 9 puntos que dejamos sin tejer y en el punto número 10 unimos con un punto bajo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el 10 unimos con el punto bajo. Listo. Y aquí nos van a quedar 6 puntos bajos que vamos a tejer, 1 punto en cada punto. Al llegar al final vamos a iniciar la siguiente vuelta subiendo 1 y 2 cadenetas, giramos la hora, vamos otra vez a tejer en varetas o puntos altos. Y lo que vamos a tejer de aquí para allá son 19 puntos altos, 1 en cada punto. Aquí ya he terminado los 19 puntos que por si acaso se dividen en los 7 del inicio, los 6 de las 6 cadenetas y 6 más que tejemos en el vestido nuevamente. Luego de los 19 puntos bajos, en este siguiente punto vamos a tejer un aumento normal, es decir, un punto y en el mismo punto el otro punto. Y ahora vamos a tejer nuevamente los 19 puntos altos hasta llegar al final. Para lograr los 19 puntos faltantes vamos a tejer en el vestido 7, en las 6 cadenetas vamos a tejer 5 y luego tejemos los 7 que nos sobran. Ya una vez terminemos esa vuelta vamos nuevamente a subir 1 cadena, mentiras, 2 cadenas, vamos a girar la labor y vamos a tejer una vuelta normal también en punto alto. Entonces tenemos los 19, los otros 19 y los 2 puntitos del aumento, cada uno de ellos los vamos a tejer. Y bueno, si quieren guiarse para el total de puntos en la vuelta van a ser 40 puntos altos. Muy bien, aquí ya he llegado al final, vamos a subir 2 cadenetas, vamos a girar y aquí podemos hacer bien sea un cambio de color o podemos seguir con el mismo color. Esta ya va a ser la parte de arriba y de aquí para adelante vamos a iniciar con la falda. Para la falda tú puedes hacer un tono parecido o combinable. Si lo haces parecido o combinable simplemente no haces las 2 cadenetas sino que ajustas, cortas e insertas el otro hilo, subes nuevamente 2 cadenetas e inicias tu tejido. Si lo vas a seguir tejiendo del mismo tono como yo, subes tus 2 cadenetas y seguimos. Vamos a tejer ahora en esta vuelta un aumento triple en cada uno de los puntos, en cada uno de los 40 puntos vamos a tejer 3 puntos altos, ¿vale? Y al final de la vuelta continuamos. Aquí ya he terminado la vuelta donde hemos tejido un aumento triple en cada uno de los puntos, en total te van a quedar 120 puntos, así es como vamos. Y aquí puedes cerrar con el primer punto que tejiste de esta vuelta, aquí. Aquí ya puedes cerrar o unir los dos extremos con un punto deslizado, ahí vas a subir nuevamente 2 cadenetas y vamos a tejer una vuelta normal, recuerda un punto en cada punto, en total 120 puntos. Muy bien, aquí ya tengo el vestido casi terminado, ya que tuve un error con el patrón, así que me tocó desarmar y esa parte no se las puede grabar, pero no se preocupen porque de aquí para adelante es bastante fácil. Quedamos en que habíamos tejido 3 puntos en cada punto, quedan en total 120 y habíamos tejido la primera vuelta normal. Simplemente luego después de esta vuelta normal, vamos a tejer en total 9 vueltas más normales, cada una de 120 puntos, en total 10 vueltas normales. Y por ejemplo yo he hecho aquí un cambio de color, que estaría después de la vuelta de aumentos, estaría en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, iniciando ya para la vuelta 6. 6, 6, 7, 8, 1, 10, 6, iniciando ya para la vuelta 6, hice un cambio de color que quedaría de esta manera, agregué otro amarillo más oscuro y listo. Hasta aquí, luego de las 10 normales estaría lo que es el vestido, la base. Luego de ello, de que terminen ya las 10 normales, aquí pueden cortar, no necesitan dejar hilo, con un poquitito basta, y luego de asegurar ya podremos esconder. Lo siguiente que vamos a hacer, ya una vez hayan terminado las 10 vueltas normales, es poner los botones. Por ejemplo, yo he conseguido estos, que son de un tono bastante similar, y son pequeñitos. Vamos a agregar 2 o 3 botones, según los que tengas o los que le quieras poner, y para ello vamos a usar el mismo hilo o lana que estábamos tejiendo. Vamos a cortar una buena parte. Y si estás usando hilo grueso o lana, para crear el vestido, probablemente puedas usar alguna aguja lanera. Si no, si los ojales, los ojales no, sino los espacios de los botones son demasiado pequeños, lo que puedes hacer es usar la misma lana, pero teniendo más paciencia. Para asegurar, vamos primero a tejer un nudo deslizado, y lo apretamos bien. Vamos a insertar a un costado, no es necesario que le hagas ojales, ya que lo tejimos en punto alto, entonces de por sí, ese ya dará el espacio para poder cerrar el vestido sin la necesidad de hacerle ojales. Vamos a insertar, esta es la vuelta donde unimos, aquí no, aquí no, sino en la mitad, es decir, 1, 2 y en la 3. Vamos a insertar en la mitad de un punto alto, no entre punto y punto, como aquí, sino en toda la mitad de un punto. Y vamos a traer el nudo que acabamos de hacer. Pero lo vamos a traer es por la parte de arriba, donde queremos que sea el derecho. Lo pasamos por uno de esos puntos, y ahora sí, traemos el nudo, y traemos el resto de hilo, y lo sacamos del todo. Y ya podemos jalar para que quede seguro. Si solo insertas el hilo, va a ser más complicado, para luego asegurarse, te puede salir en cualquier momento. Lo siguiente es bastante fácil. Tienes que hacer esto mismo con todos los botoncitos que quieras poner. Vas a pasar el hilo, como si estuvieras enhebrando la aguja, por cada uno de los ojales. Si te es más fácil, puedes cortar nuevamente el extremo que hayas recortado para que vuelva a quedar más fino y sea más fácil de insertar. ¡Gracias! 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 Una vez tengas el primer botón, vas a jalar bien hasta que llegue al vestido en la posición que tú lo quieres poner. Ya esto, si lo puedes enhebrar en la aguja lanera para ir hacia el siguiente punto que queremos. Vamos a pasar la lana hacia abajo y por aquí abajo vamos a esconder yéndonos por las costuras de atrás. Vamos a pasar la lana y ahora vamos a hablar de los botónicos. Vamos a pasar la lana y un momento. Vamos a pasar la lana y una pequeña 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 y otra pequeña 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 y otra pequeña pequeña. Yo voy a poner el siguiente botón, lo pusimos en esta vuelta, vamos a irnos, aquí está la vuelta de la unión de los bracitos, que la tejimos en punto bajo, luego está otra vuelta en punto alto y en la siguiente voy a poner el otro botón, entonces saco por allí y lo mismo, no saco por estos espacios que están entre punto y punto, sino por la mitad de cada punto. Entonces ahí lo que vamos a hacer, ya he sacado en esta vuelta que es prácticamente la primera esta de puntos bajos, la segunda de punto alto, la tercera vuelta, ahí ya puedo sacar de la aguja y nuevamente con el otro botón o los que nos queden vamos a hacer lo mismo, yo aquí solo puse dos botones, de manera que me quedaron espaciados entre botón y botón. Si tú vas a poner más botones puedes poner bien sea uno en cada vuelta o puedes poner cada dos vueltas como a ti te quede mejor. ya una vez lo tengamos ubicado hacemos lo mismo, nos ayudamos de la aguja lanera y vamos a llevar esto hacia abajo. y aquí podemos hacer un nudo para asegurar de esta manera, ahí ya quedan sujetos los botones, cortamos lo que nos sobra y escondemos estos hilos, bien y vamos a comprobar que si nos cierre, entonces ahí está lo que les digo, simplemente por los espacios entre punto y punto de la vuelta ya queda cerrado. bien, importante que si no tienen botones y van a comprar unos para este proyecto, primero se fijen que el botón si pasa, pueden llevar el vestido y se fijen que el botón si pasa por en la mitad de estos puntos, si no pasa los botones que tú quieres, entonces ahí sí tendrías que tejerle por esta vuelta, no es exactamente una vuelta pero se crearía ahí una vuelta que ya les explico cómo sería. iniciando desde la unión hasta acá irían puntos bajos y para crear los espacios de los ojales tejes en punto cadeneta, por ejemplo aquí quisieras un botón, tejes aquí un punto bajo, aquí unas tres o cuatro cadenas y unes en este con otro punto bajo, vuelves a tejer cadenas, unes o tres cadenas y unes y así se crean los ojales, si consigues los botones que casan perfectamente con los puntos anteriores entonces ya puedes dejarlo así, si quieres tejer también las mangas, en esta ocasión no las vamos a tejer pero si también quieres tejer las mangas lo que vas a hacer es que en cada brazo aquí habías dejado nueve puntos y tejimos seis cadenas para dejar el espacio, lo mismo que con los ojales entonces sumarías los nueve más los seis de aquí y en total tejerías las vueltas de quince normales quince puntos bajos, o sea cada vuelta normal de quince puntos bajos y el número de vueltas normales dependerá del largo que tú lo quieras, si quieres una manga cortita más o menos o que le cubra pues todo el brazo vas tejiendo el número de normales, no necesitas hacer aumentos ni tampoco disminuciones lo que vamos a hacer a continuación es entonces esconder todos y cada uno de los hilos que nos han ido quedando por el camino recuerda que este vestido lo puedes usar como base para otros proyectos ya que simplemente se sigue el mismo patrón al inicio si lo quieres más grande haces más de las vueltas que contienen los aumentos de tres, los aumentos triples y vas aumentando la cantidad de puntos entre aumento triple, aumento triple, según pues vayas haciendo los mismos aumentos para unirlo de los bracitos de igual manera, unides el brazo del amigurumi que estés tejiendo y haces el número de cadenas y buscas la unión, luego sigues normal y luego si quieres una falda más larga o más corta dependerá el número de normales y si las quieres más rígida, más sin tanta ondulación le haces menos en la vuelta de aumentos que hicimos aquí, la vuelta de aumentos triple o si quieres aún con más volado o con más ondulación le haces aún más aumentos, otra vuelta de aumentos puedes hacerle esto dependerá de tu gusto, dependerá también del amigurumi o del proyecto que estés tejiendo así que espero que les haya gustado un montón este tutorial, les sirva muchísimo para sus emprendimientos déjenme saber en los comentarios si es así, también si tienen preguntas me pueden dejar ahí en los comentarios o preguntarnos por interno por instagram y cualquier otro proyecto de ropa que quieran tejer solo déjenmelo ahí también que luego lo estaremos tejiendo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!